Hola dibujantes, soy David López y estoy con mi compañero y amigo David Lafuente. Hola David. Hola David, ¿qué tal? Pues hoy estamos aquí hablando con Ken Niemura, porque habíamos quedado hace un segundo y David ya no se acuerda que iba a presentar él a mí y yo a Ken, pero ya nos hemos confundido. Ha quedado súper cutre, ha quedado súper cutre en la entrada. Y yo iba a hablar de que Ken Niemura es el autor de Umami, de Henshin, de I Kill Giants y de un montón de TVS más. ¿Que tiene un Eisner? Tiene un Eisner y los que se merece más, vamos. ¿Un Eisner solo o te nominaron también por la Mata a Gigantes? Es eso, una nominación y un premio. Y tenéis razón, los que me merezco. Oye, ¿no dices hola o qué? Ah, bueno, vale, pues buenas, oye, ¿qué tal? Hola desde el futuro, ¿qué tal estáis? Es verdad, tú estás en Tokio, nosotros estamos en España, David en Zaragoza y yo en Gijón. Efectivamente, entonces estoy como, ¿qué estaréis? ¿7 horas por delante de vuestro o así me parece? Sí, tú estás 7 años por delante de nuestro Ken. A nivel autoral vas muy en cabeza porque tú llevas trabajando, o sea, vas recorriendo mercados y luego como que los demás te vamos siguiendo un poco porque tú has trabajado para el mercado francés, para el mercado americano, pero independiente, ya te han hecho la peli y ahora estás en los mercados japoneses desde hace una temporada. Hostia, es verdad, tío, tienes peli, tienes Eisner, tienes éxito, vamos, ¿qué pasa, tío? Voy cerrando mercados, es decir, voy a uno, veo que no me jalo un rosco y me voy al siguiente y así. Y ahora ya se nos han acabado los mercados, o sea, que ya está el tema un poco, está muy feo el tema. Tienes que empezar otra vez. Tienes que volver a España. Sí, porque es eso. Y luego en Francia a lo mejor ya no se acuerdan, entonces en plan de llevo y a ver si cuela. Exacto. Y les vuelves a engañar. Exacto. Oye, ¿llevas melena o llevas pelo de persona? No, que me he cortado hace un par de días, o sea, que estoy impecable. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Estáis guapos? Yo siempre. Yo no lo tengo largo, que no lo he tenido largo nunca. Hostia, Lafu, yo es que siempre te he conocido con melenazas, que tienes pelazo. No es cierto, tú me habías conocido, yo creo que cuando me conociste tú ya me habías rapado al pelo al cero. No, no. Yo creo que no. Bueno, vale. Bueno, yo qué sé, yo qué sé. Tú sí. Yo cuando conocía Ken tenía todavía melena. Hombre, tenía melena de geisha. Y luego me di cuenta del error, del grave error que eso representa. Y luego ahora David pudiera repetir el error. Espero que estés más guapo que yo, con pelo largo. Hombre, y espero que lo estés. Yo nunca he llevado, tío. Yo nunca he llevado pelo largo. Me quedé en la fase principio de Bekelar y no pude. Ser dibujante de cómics es una de esas profesiones en las que te permite hacer lo que te dé la gana a nivel moda y cualquier cosa. ¿Vale? Pregunto. Sí, joder. Sí, sí que además nadie se preocupa de qué aspecto. De ti, no existe. Sí, eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Yo creo que por eso me corto el pelo, pero a veces en plan de, pues, ¿para qué? Si es que podría ir de cualquier... Si queda igual. O sea, el día que tengas que ir a un salón, pero vamos, salgo por eso. Ya verás, ya me dirás tú que... Pero es que ahora, quiero decir, ¿no os parece que ahora la gente que empieza en el mundo del cómic está en una realidad un poco casi diferente? O sea, por la importancia de las redes sociales, ir a eventos, ¿sabes? Es como los Instagrams de algunos autores y autoras casi son como de influencer, ¿no? Hombre, es que hay algunos que sí, que lo petan mucho, ¿no? Bueno, y que tienen el material como para ser influencer, también ya me dirás. Pues el próximo vídeo lo hacemos con... O sea, el próximo vídeo lo hacemos con vídeo. Es decir, nos ponemos bajos a la ocasión y nos ponemos un buen filtro. Y que se nos vea. Joder. Oh, sí, filtros. Oye, que al final estamos haciendo streaming de moditas y a lo que venimos es hablar de... Ah, claro, claro. Es streaming de modas, porque venimos a hablar de manga. David Lafuente y Gennimura, estáis los dos haciendo manga, tío. Sí. ¿Qué ha pasado? Pero además no estáis haciendo un manga español, estáis haciendo un manga del Japón, del auténtico. De allí, es verdad. Porque, espérate, que no me acordaba bien. Es en sentido invertido, ¿no? O sea, es en sentido japonés, ¿no? La historia. Sí. Hice los layouts... O sea, escribí y dibujé los layouts en el sentido de lectura accidental, porque si no sabía que me iba a costar mucho las composiciones y todo esto. Pero ahora lo estoy dibujando en sentido de lectura japonés. Y... ¡Qué guay! Es un ejercicio muy interesante. Sí. Hombre, y luego además, si... La verdad es que, mira, no me acuerdo muy... Yo cuando hice la historia mía, hicimos... Los bocadillos estaban en vertical. No sé para los demás si están en horizontal o vertical. Pero si están en vertical, mola también mucho porque te modifica también un montón la lectura, la narrativa. Exacto. Sí, ahí la has dado. También utilizo los bocadillos en vertical, como pidió el editor. Y claro, es muy interesante darte cuenta como algo que, después de tantos años trabajando en el mercado americano, como ha sido mi caso, apenas piensas en ello, porque lo va a hacer otra persona, a hacerlo tú y hacerlo de otra forma, completamente diferente. Porque te obliga a componer la viñeta diferente. Sí, es como coger lápiz con la mano que no utilizas. O sea, es que... Lo tienes pilotado, pero es un poco... Es que es un poco... Sí tiene su truquillo. Sí tiene su truquillo. Y aparte, Karolobo, es el formato... Aunque la revista esta es formato casi como comic book. Pero, ¿qué dices? ¿Es blanco y negro? Es como otro rollo. Es que al final es otra manera de leerlo, completamente. Oye, y ya puestos el asunto de las tramas que te tiene a Lafu un poco machacado, ¿cómo va? ¿Y cuál es el problema? El asunto de las tramas, cuánta trama meter, en qué sitios y demás, que a Lafu lo tiene... Sí, es... Cuéntame. Claro, este es el tema que... Lo mismo, estoy acostumbrado a dejar el trabajo para que me lo resuelva el colorista después. Porque va a estar lleno. Y entonces no estoy seguro de cuánto es demasiado poco y va a quedar demasiado limpia la página. Y cuánto es demasiado y va a quedar demasiado artificiosa. ¿Ostras, pero tú has hecho un montón de cómics en blanco y negro? ¿Quieres decir que no tienes ningún problema con el blanco y negro? Son inseguridades que en realidad no son racionales. No, porque al final... Y luego lo que hablábamos antes, pero quiero decir... Yo me imagino que dentro de la revista esta, para ellos es un poco como... Como el resto de los autores son autores japoneses y tal y tal. Entonces esta única sección, que es donde sacan una historia corta de un autor extranjero, es como una manera, digamos, como de... No sé, de darse un poco como de la libertad de probar una cosa como más... O sea, de ver una cosa diferente. Entonces, yo creo que al contrario, ni te agobies de cómo crees que le va a gustar a un japonés, porque yo creo que a un japonés le va a gustar como esté bien. Y estará bien como esté bien para ti. Y de sobra sabes cómo tiene que estar bien para ti. Entonces, quiero decir, yo creo que al final cuanto más lo... O sea, mi manera de verlo es, cuanto más lo acerques a la manera japonesa, menos interesante va a ser. Ya. No es que tengas que hacer una cosa diferente, ¿no? Pero hazlo como lo haces habitualmente para Estados Unidos y con eso, vamos, de sobra. Pero de sobra, por calidad y todo, vamos. Y ya que estamos en el asunto de las lineaturas, ¿cuál es la lineatura segura para trabajar con papel de pulpa del que usan en Japón? ¿Qué es la lineatura? ¿Qué me estás contando? ¿Qué es eso? El tamaño de los punticos de los grises. No tengo ni idea. O sea, es que yo, para ahorrarme ese problema, trabajo con grises directamente. Ah, y entonces ellos solucionan la lineatura para el filmar, ¿no? Algunos lo convierten y otros lo dejan en gris, porque realmente al día de hoy la impresión ha mejorado un montón. Entonces, el gris te lo permite. Y en concreto la revista esta, como está editada un poco más en plan de lujo y tal, la impresión es mejor, el papel es mejor, la impresión es mejor, entonces los grises te los va a pillar a todos. Entonces, si te es más cómodo, vamos, hazte grises o texturas, vamos. No hay ningún problema. Excelente. Sí, sí. Lo que estaba haciendo era trabajarlo en una escala de grises y luego poner las texturas en la carpeta donde estaban las capas de gris. Y tenía lo mismo, es un poco querer hacerlo... Ya que voy a hacer un... Solo voy a hacer este, evidentemente. No creo que voy a hacer ninguna carrera trabajando para editores japoneses. Y pensé, bueno, pues podría como... Tratar de hacer estas cosas que me gustaban de los mangas. Utilizar las tramas, utilizar los bocadillos así o asá, utilizar una serie de grafismos casi. Sí. Prestados. Sí, pasártelo bien, joder. Claro, claro. Claro. Sí, yo te digo, no te hago bien, es porque... Ten en cuenta que en Japón, el manga abarca desde, yo qué sé, de One Piece a un manga de, qué sé yo, de Tatsumi o de Tsuge o de Shintaro Kago. Entonces, como, al final, por estilo o por técnicas o por acabados, hay todo. Entonces, el tuyo, pues es una opción más entre esas. No hay ningún problema. En esta revista tú trabajaste con Joe Kelly, en lugar de escribir el manga tú mismo. Sí. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue tu propia experiencia con la revista? O sea, el editor, como está en Tokio, quedamos y tal, me comentó el proyecto, le dije que me molaba un montón. Y entonces lo que hice fue... O sea, estuve mirando ahí opciones y me preguntan, pues, ¿qué mangas te gustan de Tezuka? No sé qué. Y claro, le dije, pues, yo qué sé, pues, bueno, lo que me gusta, ¿no? Pero claro, al llegar a casa, me escribe y me dice, en plan, de, oye, pues, pues, haz una cosa, pues, hazte una historia corta de, que me dijo, de Ayako, o algo así. Sí. Y, claro, de repente, me di ahí cuenta, en plan, de, espérate, hay mangas de Tezuka que se prestan a hacer una historia corta y otros que no, porque son historias acabadas o, yo qué sé, o no las conoce tanto la gente y tal. Y entonces, al final... O cómo vas a hacer una historia de Buda, también. Claro. Bueno, entonces, le escribí y ya, le di como la vuelta a la tortilla y fue en plan de... Pero sin más, le dije en plan de, guárdame Atom, quiero hacer Atom. Y luego hablé con Joe, porque sabía que le gustaba Tezuka y tal, y le dije, bueno, pues, a lo mejor puede ser una manera divertida de hacer un estrés un poco loca, ¿no? Un poco por pasarlo bien. Pero tú qué morro, ¿no? O sea, guárdame Atom. Claro. Te jode. Y luego, lo que me dijo yo, que tenía razón, era en plan de... El problema de Atom, por ejemplo, es que como ya ha habido un montón de remakes, de animes, de versiones, es una licencia que está como súper trillada, digamos, ¿no? Entonces es muy difícil hacer una... Y a mí qué más me da, yo quiero dibujar Atom, no te jode. Y al final acordamos así... O sea, digamos, haciendo un tirado flojo, acordamos Blackjack, que como también es por capítulos... Tampoco está mal. Sí, o sea, es suficientemente conocido como para que a la gente entre en el juego, es por capítulos. O sea, que te permite como en plan de hacer, venga, pues vamos a hacer un capítulo extra. Y... Y jode, y es bastante gamberro como... Como cómic, para pasártelo bueno. Y luego la cosa es que he visto que ha habido peña que sí que ha hecho al final una historia corta de Adolf. O creo que... Víctor Santos creo que está haciendo una de Ata, de Ayako, por ejemplo. ¿Así? Entonces es como en plan de... Es posible, es posible. Pero... Pero ya te digo, así de bueno... ¿Tú de qué estás haciendo a todo esto? A The Big X. Ostras, ni idea. Claro, ese es el tema. Yo llegué el último. Yo voy a hacer la última historia del último número de la revista. Entonces, cuando me mandó el editor la lista de personajes, estaban todos recogidos. O sea, estaba recogido, claro, Ayako, Adolf, Astro Boy, La princesa Caballero, que era la que yo quería. Etcétera, etcétera. Entonces, según vas bajando, fui hasta el final de la lista, dije yo, Big X, esto... No los conocía, y es que ni siquiera están editados en ningún idioma que hable, ni remotamente. Hostias. O sea, Big X lo único que pude conseguir fue una edición en digital en Malayo. O sea... Hostia, tío. Por lo menos para mí. Muchísimo. Porque es un TV de superhéroes. Es como... Es mezclado... Capitán América, ¿sabes? Origen del... El suero del supersoldado y todo eso. Mezclado con Ultraman. Pues ese gigante. Ah, mola. Entonces, era un manga de piños. Hizo solo tres tomos y se quedó ahí. Y era muy macarra y muy divertido. Entonces... Un segundo. Poniendo en contexto al dios del manga. Es tan grande la obra de Tezuka que... Puedes decir, es una obra menor. Solo hizo tres tomos. Solo hizo tres tomos. Es que este señor creo que se... Hice la cuenta y se dibujaba 20 páginas al día. Y luego trabajaba de animación. O sea... Una locura. O sea, Motta de Tezuka... El más grande entre los grandes. Continúa mortales. Claro, probablemente tres tomos que era el trabajo de... Tres meses. Seis meses o algo así. Es un nivel de trabajo y de... Además de simultanear trabajos que es una locura. Pero bueno, el caso es que el pitch que les presenté yo era mezclando dos obras de Tezuka. Era Big X y su segundo manga que se llamaba El Mundo Perdido. Sí. Ese sí lo editó Glennat hace un montón de años. En español, vamos. Y al final me dijeron que solo utilizara Big X, que no lo mezclara con la segunda... Que no hiciera crossover. Y básicamente eso. O sea, ha sido una experiencia... O sea, está siendo una experiencia muy divertida. Desde ese punto de vista. Porque, Lafu, tú te estás escribiendo y Ken tiene más costumbre de escribirse a sí mismo. Lafu, ¿qué tal tu experiencia escribiendo esto? Muy bien. Ya llevaba una temporada bastante larga queriendo escribir porque... A ver, nosotros tres, esto es algo que nos une ahí, empezamos escribiendo y dibujando. Lo que pasa es que vosotros seguisteis y yo empecé a trabajar como dibujante por encargo. En más, entonces el último te veo que escribí y dibujé es prácticamente del... Tiene casi 15 años. ¿De antes de ser profesional del dibujo por encargo? Más o menos. Digamos que esta es tu primera obra como dibujante... Que te guionizas con un dibujante profesional. Publicada, sí. Sí, alguna historia corta y todo eso. Pero, claro, entonces está muy bien porque... Por un lado es muy interesante y por otro hay como nervios de principiante. Entonces eso es como... ¿Y qué tal el feedback que te han dado? O sea, ¿te revisaron mucho el guión o el historio o lo que fuera? Claro, no sé cómo sería tu proceso. En el mío me pidieron primero un pitch de un par de folios con la sinopsis de la historia y los diseños de personajes. Sobre eso me pidieron una serie de correcciones que eran... Bueno, igual no las voy a mencionar porque son un poco raras. Sí. Luego si queréis os puedo contar. Bueno, el caso es que hice una revisión sobre eso y después ya me dieron el ok para que hiciera los layouts de toda la historia, de las 34 páginas. Y me aprobaron a la primera los layouts. O sea, no hubo más correcciones. Así que no sé. Está muy bien. ¿Y cuál fue tu experiencia, Ken, con estos editores? A ver cómo fue, espérate. Bueno, fue un poco parecido. Es decir, fue primero en plan de qué personaje, luego va a hacer el pitch, digamos así, en plan en pequeñito. Y luego, como era con Joe, ahí sí que teníamos guión escrito. Porque yo normalmente cuando hago cosas para mí lo hago directamente con el story, a la japonesa. Pero en este caso teníamos un guión escrito, que lo revisaron, dieron notas, y luego dieron también un par de notas sobre el story. Y luego en realidad... A ver... Hubo un par de... Pero no merece la pena ni mencionar el concreto. Creo que es decir, había como un par de cosas que... Bueno, pues tuvimos ahí como un tirada floja sobre cómo resolucionarlos. Pero bueno, será más que nada un tirada floja positivo. Es decir, es como, bueno, este personaje está movido, es como las queremos enseñar. Y luego yo creo que al final... Y ya me dirás a ver si tienes tú ese problema, pero el problema, entre comillas, que tuvimos nosotros, que fue un problema divertido, era que como el guión era en inglés, y luego además Joe tiene una manera como muy dinámica, como muy americana, digamos, de escribir guiones, los diálogos y tal, al traducirlos al japonés, hay a lo mejor momentos, que a lo mejor tienes una frase que... O sea, con los dos bocadillos, que es en plan de... Yo qué sé, pues yo soy... Blackjack. Y entonces... Dos bocadillos separados, por ejemplo. Y a veces en japonés puede suceder que al traducirlo cuadre mejor que se ha invertido el contenido. Entonces, hubo ahí un par de momentos que había problemas porque cómo estaban divididas las viñetas y los bocadillos cómo estaban, al traducirlo al japonés no se correspondía al ritmo y hubo que reescribirlo para... Hubo problemas para hacer la adaptación a otro idioma, ¿no? Sí. Tú esto... Como hablas ahí todo el chorrón de idiomas que hablas, ¿tú metiste mano ahí o qué? Un poquillo sí. O sea, lo readaptamos un poco entre el editor y yo, directamente con la versión japonesa adelante. Entonces, bueno, llevo más tiempo, pero también nos aseguramos de que no oliera a diálogo traducido y que oliera directamente a diálogo como escrito en japonés. Porque, como te pasa con las películas americanas en España, que te las doblan y te las traducen y ahí tienen un deje como... Tienen una manera de expresarse como muy concreta, ¿no? Sí, 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 claro. Metes morcillas como en Ford Fairlane en España que decía ¡Ay, me van a pagar con implantes de pelo y pantalón de ciclista! Pues al final... No, pero podríamos haber metido algún chorizo o alguna cosa así. Pero no nos estuvimos ahí convenidos. Sí, sí, está muy guay. Joder, que al final... Claro, como es... Tezuka estás ahí como un poco agarrotado, que yo lo entiendo, lo de David. Yo estaba también ahí súper... Pero tú, por otra parte, tú has estado trabajando como mangaka para una revista japonesa. Tú has estado haciendo cómic para allí. Pero más de una, además, ¿no? Bueno, al final realmente... Casi, casi con una, en realidad. Luego hice un par de cosas sueltas por ahí, pero nada, poca cosa. Pero... Sí, pero bueno, has probado lo que son los editores de allí, presentar los guiones dibujados, que tiene muchísima gracia, se entienden mucho mejor, se ven mejor si hay fallos y tal, ¿no? Sí. No, y luego lo que mola... Yo creo que, por ejemplo, lo que... Una parte del curro que les habrá costado más hacer con los de Tezuka porque estamos a distancia, era, pues eso, queríamos el tener una reunión, el sentarte y ir la story página a página revisándola, ¿no? Que esa es la parte donde, bueno, te meten cera, pero luego quedan mejor. Pero se aprende, ¿no? Y ahí el asunto, tengo una duda de procedimiento. ¿Se lo lee primero entero y luego te da cera? ¿O cómo va esto? Mientras se lo va leyendo, dices, ¡esto es una mierda! Ah, bueno, depende. Hay los dos. Depende de cuánto tiempo tengan. Es decir, si tú se lo das... Si es en plan de tener una reunión el martes y le das el guión el martes por la mañana, pues a lo mejor se lo lees a la marcha. Y otras veces, si se lo pasas con tiempo, pues ya viene con las notas normales y tal. Pero... Sí. Pero... No, la verdad que son... No sé. Yo le ocurre que he hecho son... O sea, los editores son peñas que saben de lo que hablan. Y... Sí. Entonces ya digo... Porque es una industria sana. Sí, bueno. A ver, hay de todo, pero... Pero qué decir, si me ciño ya solamente a las notas que te dan, que los comentarios son lo que haces... Las escrituras que haces en base a lo que es la historia pura y dura, una vez que estás, digamos, en la misma longitud de onda, porque ese es el problema, ¿no? Es como... Hasta que te pones de acuerdo con lo que quieres hacer y tal. Pero una vez que ya lo tienes, son peñas que defienden mucho el... Lo que estás haciendo, Que eso está guay. Sí. Y a veces te pillan, o sea, te pillan en el sentido que no te has dado cuenta que has hecho una cagada y lo ven. Entonces sí, se lo leen. Sí. No, la verdad que... Ya te digo, ahora que curro más de freelance, sigo, bueno, pues eso, o pidiéndote a ti o a gente notas. Y a veces también pues tiro un poco ahí de amistades, digamos, con editores y les pido en pandemia que me puedes echar un vistazo a esto porque, joder, lo que veo muy difícil es hacer lo contrario que sería hacerte un guión como en un... ¿cómo se dice esto? Y en una burbuja sin tener ningún tipo de feedback. De input. Sí. Sí. Yo para nuestros oyentes les recomendaría, ¿cómo es? Una máxima es no aceptes opiniones de alguien a quien no pedirías consejo. ¿Sabes? Pues que... Es importante, es importante. Sí, pero... Y yo también he trabajado con David Muñoz en Black and Ironhead disponible en descarga. Disponible en descarga en Panel Syndicate y en papel en Asti Berry así como Umami está disponible en descarga pagando lo que quieras en Panel Syndicate. Excelente, excelente. ¿Eh? ¿La he metido bien? Muy bien, muy bien. Estoy orgulloso porque además ha sido doble. Combo, combo. Con todo. Eso. Y... Y... La Fuque... Perdón, La Fu... Nimura. La tele, tío. Una película, además una película con presupuesto, una película bonita. Qué guay, ¿no? Estas cosas que pasan. Que te voy a... Ya, sí, la verdad que sí. Es guay. Sobre todo porque... ¿Cómo? A ti te pasan estas cosas con normal... Ah, sí. No, no. No, tronco. O sea... No, lo sé que al final... Bien. Como lo movió sobre todo el... Joe. Joker y el guionista y tal. Y yo estaba un poco, digamos, como... ¿Cómo se dice esto? No estaba súper involucrado en el proyecto porque como estaba fuera de Estados Unidos tampoco quería darle mucho la coña. Entonces, eh... es como... Lo ves todo como a distancia y dentro de un día llegan y se preguntan bueno, pues hay película o ya tenemos actores y tal. Pero claro, me imagino cuando... Los que han estado currando día a día en el proyecto pues yo que sé, en plan de pues tienes un actor, luego se te cae y luego tienes que llamar a otro y tal. Y... Hostia, qué mierda. Y ese, en plan de madre mía eso debe ser un... un trabajo tremendo. Y yo en el sentido que yo como bueno, yo estoy sentado y... Y las cosas pasan que eso es genial. Pero... Yo el contacto que he tenido con el cine es siempre ese y... Y lo detesto hasta el infinito. O sea, no puedo. No puedo trabajar en el aire. De... No, no. Hasta que está la película estrenada no es una realidad porque... La película de Manolete sigue en un cajón con Adrian Brody y sigue en un cajón y no se ha visto. ¿Qué es esto? O sea, la gente... No, pero por... Por cosas de películas. De... De... Gente... Eh... 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 Ollentes de streaming de dibujantes. Si... Si alguna vez os viene un... Si alguna vez os viene un... Alguien del cine. Eh... Huid. Yo... Yo quiero saber si tú has trabajado en la película de Manolete. Es que justo el audio se ha cortado ahí y me he quedado con ganas. Y ha contestado así como por el cine pero no... No, 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 no. Vale, era el doble de desnudos pero... Nada, no tiene que ver con mi carrera de dibujante. Muy bien, muy buen reversal. Es que tengo nariz como Adrián Brody. Todo... Del tema de películas hablamos otro día si queréis con más... con más calma porque eso también es un chicha pero... Joder, y me lo haría que hablara también... O sea, digo por decir pero yo qué sé pues este... Víctor Santos también creo que tiene ahí consejos. Hostia, en Gecho lo veremos. Sí, Víctor además... En Gecho lo veremos este fin de semana. Lafu, mete la cuña tú. Es verdad, sí. Este fin de semana vamos a estar invitados en Gecho en el salón del cómic de Gecho y... y va a estar allí Víctor Santos también vamos a estar David López yo mismo Álvaro Martínez Bueno Pepe Larraz un montón de gente. Si subo ahí... Flavita Banana Mamen Moreu Mamen Moreu es verdad. Pero lo importante es que vamos a estar lafu y yo. Esto es lo importante. Joder, qué envidia. Qué envidia. Vente. Pues a ver si... Espérate. Luego... Si salgo... Si salgo ahora... Cojete el metro. Todavía llego a tiempo. Todavía llego a tiempo. Pues eso de... Preguntarle a Víctor... O sea, lo que pueda hablar quiero decir, pero... Joder, que seguro que tiene cosas chulas para... Sí, además es que Víctor ha hecho uno como dibujante y guionista, creo. Y luego ha hecho otro como guionista solo con Belén Ortega. Ah, bueno. Y en lo del manga, ¿no? Sí, sí, vale. Sí, sí, efectivamente. Víctor otro que está todo, ¿eh? Sí, joder, macho. De siempre. Sí. España, Estátil, Japón... El de Víctor está... A tope. Yo creo que ha salido... A punto de salir. Me parece que me dijo. O sea, que... Sí. Ya os comentaré. Oye, lo que ha salido ya es la revista de manga de Planeta, que tú estás también. Sí. Con lo de Aleizia, ¿se llamaba? ¿Cómo se llama? Alezayas, o cómo era. Bueno, o sea, eso es una historia corta que saqué en un... en una revista japonesa, una autodicción, una antología española, japonesa, que se llama... Bueno, Alencias. Alenjas. Alenjas. Y es eso. No me... Me contactaron y tal, y el problema que tenía es que no te... Estaba currando... Estoy currando otros proyectos. Entonces, esa historia, por suerte, no estaba publicada en español. Y acordamos sacar la... Sacar la llita. Y a ver que... Y ya te digo, tengo ganas de ver... Eres un vivo. La revista. Tengo ganas de ver la revista porque, joder, es una movida. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Yo cuando vaya a la tienda me la cojo. Sí, y joder, que son como 300 páginas o algo así. Sí, sí, es una brutalidad. No sé, ¿la habéis visto? ¿300 has dicho o 30? 300, yo creo. La revista, eh, digo. Sí, sí. ¿La habéis visto vosotros? Yo todavía no la he visto. Yo me la he comprado, pero todavía no me ha llegado. Ah, vale, amigo. Vamos a ver que... Pero Belén y Kenny pusieron unos vídeos ahí en Instagram porque les llegó la copia y era una copia telefónica. Vamos, una cosa enorme. Sí. Está Naucina, estás tú, está... ¿Quién más está? ¿Está Belén, has dicho? Sí. ¿Quién más hay? Kenny. Kenny, ¿qué? Pero Kenny, ¿dónde no está? Kenny. Eso es cierto. Kenny... Kenny está en todos los caldos, qué cabrón. Claro, otro que hay asuntos ahí es eso. Fernancia, España, jadón, tranquilamente. Cualquier día me aparece de regalo en unos cereales. Kenny. ¿Eh, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todavía le falta por debutar en Estados Unidos. ¡Que se joda! Pero ya sé, eso es cuando... Ahora como yo, entonces cuando no le vaya bien en otro sitio, pues se va para el mercado que le quede. Exacto, exacto. Quemando mercado. Quemando mercado. Qué bien. Pues, pues ya digo, esa ya me diréis a ver cuando la veáis la revista, a ver qué tal. A mí, yo ya digo, yo cuando me comentaron lo de la idea y tal, era en plan, cuando estamos haciendo fanzines y tal, yo que sé, pues hace 20 años o lo que sea, era en plan, te llega una y te dicen vamos a hacer una revista en plan con la japonés a tal cual en España y Dios, flipas en colores con la... Hombre, yo estoy flipando de esto de hostia, si tuviera tiempo y oportunidad, y ajo. Es que es mola... Y curiosamente, que esa es otra cosa que quiero también ver porque, o sea, está hecha entera en sentido de lectura oriental. Ajá. Sí, que eso significa mucho... Oye, un segundo, perdona, aquí voy a poner un acento sonoro de nos metemos en el espinoso campo del manga español. Oh, crap. Manga español, a ver. Joder, hoy estamos ya como quemando todo, pero vamos, quemándolo todo, ¿no? O sea, como vamos... Antes yo quería preguntarte quién era el editor o editora para ver si podía mandar un pitch o algo para la revista esta de Planeta Manga, pero como, teniendo en cuenta lo que sigue a continuación, probablemente no merece la pena. A ver, pero, ¿qué quieres decir sobre el manga español, David? Cuéntanos. Primero, que está muy denostado y segundo, que está muy denostado por gente como yo. ¿Por qué? Bueno, Lafu, sujétame la pala que ya me he cagado la tumba. Sí, tú, con lo que te gusta. Pues el asunto, el asunto es manga español, gente que hace material muy interesante, me da igual cómo lo dibujes, realmente, pero llega la estética que quieras usar y tal, oye, perfecto, pero hay puntos como el sentido de lectura oriental que personalmente, y no lo estoy haciendo, no lo veo, no le veo razón de ser. O sea, estilo de dibujo japonés, bueno, ya me entendéis, estilo de dibujo más manga, guay, temática, súper guay, me encanta el manga, pero llegados al punto de, venga, voy a hacer los bocadillos en vertical y el sentido de lectura japonés, pues eso no lo veo y no lo veo porque me parece una incomodidad. No sé cuántas, qué posibilidades hay de que ese material llegue a Japón, de tal manera que estás ofreciendo a tus lectores un material que no tiene sentido que tenga bocadillos en vertical y sentido de lectura oriental, pero es mi opinión y respeto, yo respeto a la gente que hace manga español y tengo amigas y amigos que hacen manga español. De momento, tengo amigas que hacer. Le tengo miedo a Diana, me va a dar, me va a dar, me va a dar una hostia, me va a matar. Dado que soy un zote, he pedido a Aurora García del estudio Coshan que aclare un poco todo este asunto del manga español. Manga español, bien. Hola, chicos, a ver, David López, que no te enteras. En realidad, más que una cuestión consciente, premeditada en base al mercado donde se va a publicar, se trata más bien de un tema de influencia, comodidad y tal. Por un lado, estamos los viejunes que crecimos leyendo manga que nos traían en formato comic book, espejado, con onomatopeyas redibujadas y tal. Y también leíamos otras obras de otros países, con lo cual, para nosotros, lo natural siempre ha sido narrar en sentido occidental. Pero para los más jóvenes que ya han crecido leyendo manga en sentido de lectura original, para ellos lo normal es dibujarlo así, lógicamente. Y bueno, yo cuando estaba al cargo de la línea Gaijin, siempre dejamos libertad al autor en ese sentido, porque los lectores ya habían madurado lo suficiente para entender que no estábamos intentando colar gato por liebre o dibujar por dibujar en sentido japonés sin que fuera lo natural para ti. Entonces, pues bueno, la diferencia, claro, es cuando tú metas publicar en un mercado hay que adaptarse lo posible a su formato. Si es para Japón, las viñetas en manga tienen la verticalidad, de ahí que los bocadillos tengan esa forma para favorecer la lectura. Y sobre el color y blanco y negro, pues siempre se prefiere blanco y negro por agilizar los tiempos de entrega y abaratar en el precio final del libro. Pero vamos, no os hagáis tantas movidas mentales porque no hay tanto... No hay tanta decisión consciente. Buah, pues es que lo voy a hacer así en este plan porque así voy a engañar a más gente o va a parecer más manga, va a parecerlo. No, es que pues tú te influencias así y lo haces así y ya está. Y en eso estamos. Así que pues eso chicos, un saludo a todos, un abrazo a Ken, Lafu y bueno, a ti también David López. Venga, un beso, chao. Muchas gracias Aurora, es que eres lo más bueno del mundo. Sí, esta revista probablemente está dirigida Me la voy a comprar. Está dirigida a lectores de manga japonés. Por lo tanto, el manga que han estado consumiendo durante los últimos 15, 20 años, porque fue cuando Glenate empezó a editar con el sentido de lectura original. Está en ese sentido de lectura. Por tanto, a lo que están acostumbrados es a eso. Si les estás intentando vender algo, quiero decir, lectores de manga, es para lectores de manga, es para hacer que el salto sea el menor posible. porque es lo que están acostumbrados a leer. Es como venderles un manga a color. No. A ver, entiendo todas las razones para así hacerlo de esta manera. Lo que ocurre es que a mí no me convencen para mí. Y la revista me la voy a comprar igual. Ya, ya, ya. Creo que ahí lo que pasa es que se te ve la edad. O sea, como se me ve la edad a mí también. ¿Sabes? Es como cuando hablamos de los TVOs digitales y hablamos de... Bueno, tiene que estar... ¿Qué tiene de malo lo de TVOs digitales? Tiene que estar en horizontal. Tiene que estar en horizontal. Puede estar en tamaño móvil. O sea, puede estar para hacer scrolling. Puede ser... ¿Sabes? Que lo gires y se lea como un TV normal. Quiero decir, el TV digital es tan amplio, pero si lo que has leído nada más es cierto. ¿Sabes? Si tu experiencia como lector es limitada, eso contamina tu opinión sobre un sector de mercado. Vamos. Humani está en vertical. Claro, porque se le apela todo. Y está en blanco y negro. Pero... Ahí está. Pero, de todos modos, lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, en muchos... O sea, fuera de Japón, sobre todo en Francia y Estados Unidos, la lógica es que el cómic tiene que ser en su lectura occidental y muchas veces, por lo menos a mí, me dicen siempre mejor que sea en color porque vende mejor. Pero, joder, luego ves las ventas de mangas fuera de Japón, en Francia y en Estados Unidos y entonces en plan de... Son acojonantes. Claro, y entonces en plan de bueno, pues entonces da igual que sean blanco y negro y que sean en el sentido de lectura occidental. oriental porque la gente claramente lo está leyendo. Lo que tú dices de eso, si es un manga que no está hecho para ser público en Japón, ¿qué sentido tendría que hacerlo en sentido oriental? Que no... Yo te digo, no le falta... No, a mí la razón que me ha dado la FU me parece muy buena. O sea, oye, está dedicado a unos lectores que están acostumbrados a leer los cómics en sentido japonés y eso tiene sentido. Le voy a dar la oportunidad porque, ya te digo, tengo bastantes ganas de leerlo y me encantaría que esta iniciativa funcionase. Y vamos, de hecho, creo que no hay razón para la que no funcione. Tenemos, para liar un poco más la cosa, si queréis, que sepáis que hay autores y no son pocos que en Japón publican en sentido occidental. Anda. No way. Claro. Con bocadillas en el horizontal y tal. Y está aumentando... O sea, bueno, la proporción sigue siendo mayor en el sentido oriental, pero está aumentando porque... Yo creo que sobre todo porque como está aumentando los cómics digitales, sobre todo los de Blan Roy, y esos cómics son de lectura vertical, el bocadillo en horizontal es más fácil de leer que uno en vertical. Y la realidad es que en japonés da igual, lo puede pasar. Hay incluso revistas normales de... No te digo de cómics, sino revistas normales que están editadas en sentido occidental. Los textos están en horizontal y tal. Entonces, en realidad en japonés, bueno, pues por una cuestión tradicional se han aplicado en sentido oriental. Pero no hay razón para que un japonés no sepa leer en sentido occidental. Y entonces hay algunos mangakas que últimamente están optando por hacerlo en ese sentido porque luego les facilita un poco el que se ha producido fuera. Leí eso, que en Japón está entrando mucho el manga digital este de scroll y que claro, que los autores empiezan a planteárselo un poco más en serio, ¿no? Porque normalmente la producción viene de Corea y de Japón y claro, a los japoneses que les vendas lo suyo les tiene que saber un poco raro. ¿A qué te refieres con eso? ¿A qué les vendan lo suyo? Lo de que les vendas lo suyo, que te venga un señor de fuera hacerte manga y que esté triunfando más que el manga nacional pues tiene que ser una cosa extraña para ellos. Que son exportadores netos, netísimos de manga. Ya, hombre, me imagino que es extraña, o sea, pero no porque sean en plan en plan intolerante, en plan de no puede ser, pero no toleramos que haya un manga de fuera de Japón. Pero más que nada porque por una falta de hábito, es decir, que el mercado nacional es tan grande que no hay, como te pasa muchas veces en Francia o en Estados Unidos, es decir, no hay necesidad de acudir a un convite extranjero para tener opciones, digamos. Entonces, en ese sentido, sí, se les hace un poco raro a veces leerlo porque no hay tanta cantidad como en España, por ejemplo, que al final yo creo que es que sea un tercio para cada tipo de cómic, casi a lo mejor, por proporción, no lo sé. Yo creo que es manga y superhéroes a tope y luego muy poquito de europeo. Bueno, pero vamos... Y español en librerías generalistas funciona bastante mejor, pero eso es lo que hay. Claro. Entonces, bueno, en ese sentido que España es casi más una excepción que la normal, pero en cuanto vas a cualquier mercado grande, lo normal es que casi lo mayoritario sea lo del propio mercado. El cómic no japonés en Japón ¿cómo funciona? Es testimonial, ¿no? Sí, por muchas cosas, me imagino. Por hábito de lectura, es decir, que cuando traducen por ejemplo un cómic francés o un cómic de tipo álbum con mucho texto y lo he notado yo también, se te hace de repente como muy... cuesta río leerlo porque es mucho texto, es una lectura como más... Es un coñazo. Más lenta. No, es otro ritmo. Y el manga está hecho como para que te lo devores. Entonces cuando tienes que hacer una lectura prestando más atención te cuesta. Y con los superiores te pasa un poco lo mismo aunque bueno, les ayuda el que tengan lo de las películas. Pero el problema también mayor, casi incluso más que eso, es que como el formato es diferente, es decir, que los cómics o son cómic un poco americano o es algún francés, son más grandes y entonces están en una estantería diferente en las librerías. Y entonces hay mucha gente que no llega a esa estantería. Punto pelota. Se quedan en las demandas que están más cerca de la entrada. Entonces, no sé decir cifras pero no ven de vamos, no es un tercio ni de lejos todo junto. Pero bueno, es... Hombre, si la oferta ya es una anécdota es que ya me dirás qué resultados vas a hacer. Entonces sí, es complicado el tema. Pero claro, yo creo que al final se reduce a que como están costumbrados a leer el cómic de los mangas de una única manera concreta cualquier cosa fuera de eso se les hace cuesta arriba porque no están familiarizados con la manera de leer. Mientras que en España por ejemplo al tener un poco de todo estás como más habituado a que pues eso, una vez sea en blanco y luego sentido oriental otra vez sea en color con un montón de texto o algún francés y no te cuesta tanto. Oye, ¿y a qué estás? Pues estoy... Pues hoy estoy justo estoy... no sé, estoy grabateando. Y de lo que salga ya veré lo que hago con ella. O sea, hoy estoy en plan manualidad. Sí, no sé, tengo que hacer una historia nueva, creo, vamos, creo que tengo que ponerme ya como una cosa nueva pero no tengo todavía muy claro dónde voy y estoy de momento como simplemente trasteando y a ver dónde... ¿Vas a repetir éxito en Panel Syndicate? Ojalá. No, ¿qué quieres decir? ¿Si lo voy a sacar en Panel Syndicate? ¿Dices? Sí, claro. Pues todavía no tengo ni idea de nada. O sea, no tengo ni idea ni de qué va. Entonces, primero voy a ver si acabo, si concreto, a ver qué es lo que voy a hacer y luego ya con eso veo dónde cuadra. Y reconducir material de aquel que hiciste cuando propuestas que no les gustaban a tus editores japoneses pero que a mí me parecían encantadoras y maravillosas. Esa es una opción. De hecho, tengo ahí un par de bocetos de ese rollo. O sea que... una, por favor. A mí ya sabes cuál era la que me gustaba. La tengo ahí apuntada y ya te digo a ver si o eso o alguna cosa parecida o... Mira, como no la uses en dos años te la robo que eso ya... No tengo ningún problema. Pero me sacas en el cómic, ¿sí? en el... Hombre de prota. De eso. Pues entonces sí. No sé, a ver qué... ¡Eh! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado! A ver qué sacó. A ver qué sacó. No lo sé, pero... No sé, me voy a dar una semana para probar cositas y a ver qué sale. Ya os contaré. Ya os enseñaré. No sé. ¿Vosotros en qué estáis ahora? ¡Lafu! Ah, yo estoy... ¿Lafu, tú estás vivo? Sí, sí. Estaba escuchándonos. Es que yo que estaba contando era interesante. Por eso no quería interrumpirlo. No, yo estoy con el Big X que voy a estar el resto del mes y un poco más y luego voy a hacer una... una historia de Flash para ADC. ¡Eh! Y eso es lo que tengo... lo que tengo... apalabrado para el resto del año. Lo demás es misterio. Porque no sé qué voy a hacer después. Yo llevo fechas locas para Buffy, ya lo que me queda de vida, hasta el... hasta primeros de enero. O sea, me jode toda la Navidad. Pero además, a un ritmo absurdo que... que yo me había dicho bueno, va, me cojo cinco semanas por número y así puedo vivir y tal y cual. Nada, mentira. Cagao. Cagao del oro plateado. Entre... entre... retrasos de guionistas y de... y... 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 que te dicen oye, me haces esto y tú que no quiero, le voy a pedir mucho dinero y te lo dan. Pues al final al final estás... estoy atado de pies y manos. Bueno, pero eso es bueno. Eso es bueno. Porque ya te digo, yo el problema es que he llegado a ese punto o sea, digamos, he llegado al punto de, digamos, de la fuente a finales de diciembre en plan de ¿y ahora qué? Y no hay nada. Y es como pues habrá que inventarse el curro. Y es... o sea, ese punto mola pero... o sea, es como el rollo ese, ¿no? De... cuando tienes un montón de curro ahí previsto te agobias porque sepan dos tías que tal y cuando no lo tienes que sepan de libertad total la hoja en blanco en grande La hoja en blanco es su madre Es el puto horror Oye, pero ahí has dicho una cosa que es súper interesante que vamos, me parece que nos pone en un punto muchísimo mejor que casi cualquier otra profesión que es que cuando no tienes curro te lo puedes inventar Puedes decir bueno, oye, no tengo que... nadie me está contratando pues me hago lo mío y ya me lo comprarán Sí, eso es lo... y joder, y aparte que el coste es ridículo es decir, por lo que cuesta el papel los lápices y tu tiempo o sea que... Y eso sí que es muy bueno Eso me mola mucho Eso sí que es muy bueno Y es eso, el poder presentar planificar algo y hacerlo sin tener que preguntarle a nadie aunque es un poco suicida pero bueno... Bueno, no... Eso es que no lo hay en ninguna otra... Quiero decir, en cine no puedes en literatura es quizás lo único en lo que podrías hacer algo parecido pero... pero ojo, te da ahí una vidilla en no tener que depender de nadie Jotío, yo quiero que hagas muchas más movidas de las tuyas así locas Realismo mágico Sí, a ver si... a ver qué... a ver con qué... con qué salgo o sea, con qué salgo no saber qué sale es que sale la movida es que te sientas y es como lo que salga a ver... Pero eso es muy guay Sí O sea, en un momento en el que estamos de producción de entretenimiento y de cultura en el que está todo absolutamente castrado por la viabilidad económica por lo políticamente correcto por... no sé... por miedos y tal hacer algo con intención de aprovechar la absoluta libertad a mí me parece que eso en sí mismo es una victoria Sí mientras sea sostenible sí Sí Si tú con cuatro cuatro granicos de arroz si tú estás muy bien De hecho desde luego si algún alguien que esté escuchando esto quiere hacer una aportación económica y adoptar a un dibujante desde luego que venga y decir aquí yo acepto becas de todo tipo No que es muy fácil que pase por Barnell Syndicate se descargue Umami pague lo que considere y ese dinero te lo gastas tú en geishas o en lo que quieras O en lápices O en lápices Oye tú sigues trabajando en papel Esa es otra es decir estoy justo ahora haciendo pruebas para ver qué encuentro en digital Entonces de momento sigo currando en papel pero si encuentro una manera que me guste en digital pues mejor paso a digital Tengo que ver Lafu háblale de las virtudes de trabajar en digital Yo dudaba mucho y dudé mucho durante años hacía solo el color luego hacía los bocetos y todo esto y en el momento que probé a dibujar con Clip Studio en el iPad esto era antes de incluso de comprarme una ciencia me cambió mucho la percepción que tenía al darme cuenta de lo sencilla que era hay una parte de aprender la herramienta por supuesto pero de las posibilidades que habría y de lo sencillo que era hacer cómics con con esta herramienta lo rápido que podía ser lo intuitivo que podía ser muy interesante muy interesante tú llevas muchísimo tiempo trabajando como diseñador gráfico como colorista y demás así que no tiene que ser un secreto para ti nada de esto ¿has probado con Clip Studio o con Procreate? Clip Studio estoy ahora trasteando y bueno yo no sé la duda que tengo y decidme lo que opináis es decir tengo dos maneras de currar una es o me pillo una página que haya hecho a mano e intento copiarla digamos en digital y ver si consigo el mismo resultado en digital eso sería lo lógico o sea lo más como sencillo es decir lo mismo que hago a mano tal el problema bueno el problema no pero la duda existencial que tengo es ¿tiene sentido utilizar una herramienta digital para copiar un estilo analógico que puedo hacer con un lápiz en menos tiempo y entonces la cosa es en plan de estoy intentando a ver si encuentro una manera más propia de digital o sea una manera de dibujar un trazo y tal que sea más propio digital y no sea propio o sea y no intente digamos inventar una técnica que sea a mano y todavía no lo he encontrado hombre la verdad que lo que hacéis vosotros en digital funciona que te cagas y no es muy solto es como muy orgánico pero ya te digo todavía no lo acabo de de conseguir pero no sé qué opináis vosotros es decir incluso haciendo si hacéis exactamente el mismo estilo la misma manera de trabajar en digital y a mano o sigue mereciendo más la pena hacerlo en digital entonces en digital creo esto era algo a lo que yo me enfrenté también y a ver cada uno tiene su experiencia y su forma de trabajar pero a mí lo que me ayudó fue el dejar de tratar de hacer en digital lo que estaba haciendo en papel me di cuenta de que eran casi habilidades diferentes ¿sabes? entonces me centré en encontrar herramientas en digital con las que estuviera cómodo y ver qué podía hacer con ellas después al final el resultado que me dio cuando ya empecé a coger soltura en digital era muy parecido a lo que ya hacía porque claro tiene que ver con tu gusto autoral casi pero el abandonar esa parte de tratar de copiar a mí mismo fue muy fue muy liberadora ¿sabes? me causaba muchísima frustración porque claro por ejemplo cosas muy específicas por poner un ejemplo yo dibujaba todos los fondos a mano alzada y las perspectivas también y todo eso no utilizaba regla para nada en papel y el digital como es una superficie de plástico es como si dibujaras en una ventana en un cristal el lápiz patina entonces no puedes hacer los trazos precisos a los que yo estaba acostumbrado entonces fue cuando empecé a utilizar herramientas específicas de Clipper Studio de perspectiva y dije vale el resultado era diferente pero la forma de hacerlo era más cómoda para mí porque podía improvisar los fondos a tinta en lugar de hacerlos a mano alzada no sé si me estoy explicando sí yo creo que ahí ahí está un poco la clave de todo esto además creo que Cameron Stewart hace un montón de años ya hablaba de esto decía si pudiera si supiera que el boceto que estoy haciendo va a ser el definitivo tardaría la tercera parte haciéndolo en digital porque todo el trabajo que haces puede ser el final o no que ahí está la gracia te da una posibilidad de corregir y aprovechar el material que ya tienes dibujado en cualquier fase de boceto que es una pasada es una locura y yo creo que es una herramienta de creación total porque te permite trabajar con los bocadillos puestos desde el mismo principio y si no lo quieres ahí lo mueves incluso puedes trabajar que es una cosa que a mí me encanta que me da la vida que es trabajar con los textos finales desde el principio que es un poco como se hacían las tiras de prensa en el año latana que o sea tú ya es importante es súper importante saber dónde van los bocadillos pues tú te plantas tu bocadillo con su texto y como guionista a medida que vas trabajando puedes cambiar algún texto puedes cambiar un bocadillo quitar un bocadillo volverlo a poner ese tipo de cosas a mí me dan muchísima flexibilidad y es mantenerse el máximo tiempo posible lo que me funciona a mí mantenerme en el máximo tiempo posible en la fase de boceto hasta que llega un momento en el que como mágicamente se ha acabado la página se ha acabado la página y en ningún momento ha dejado de ser un boceto así ya no me planteo en Tintar en Tintar siempre para mí fue un poco pesadillesco pues ahora ya no lo tengo que hacer porque no lo necesito y me mola mogollón lo dicho así tiene mucho sentido sí y además según decías en cuanto a formas de bocadillos y demás como los bocadillos los metes digitales no tienes que adaptar los textos para que quepan en el bocadillo puedes cambiarlos y tener en un conjunto de carpetas los bocadillos en español en otro los bocadillos en otro idioma y cuántos conjuntos de carpetas necesites y eso es muy guay pues sí te me chato tiene razón pues os iré dando la chapa esta semana me imagino según vaya haciendo cosillas pues por favor tus tardes japonesas vuestras mañanas exacto tus tardes japonesas serán nuestras mañanas españolas pues ya te digo a ver que a ver que está y ojalá ya te digo me encuentre tan suelto como vosotros en digital en breve porque estoy todavía un poco bueno pues eso pillándole truco al tema pues igual puedes aprovechar este mes y hacer como el no un inktober pero sí tus paginitas y tus historias cortas como hizo la fue el año pasado sí eso es lo que tendría que sobre todo enfrentarme al pánico y al miedo de tener que enseñar las pruebas que haga que eso de momento me las estoy quedando para mí y no que no que quedarán guay hombre pues te digo a ver que me habéis animado con el tema del digital a ver si pues eso a ver lo mismo a ver que voy encontrando seguro que seguro que va bien seguro que te lo pasas bien y que empiezas a cogerle su altura enseguida es el principio es un poco frustrante cuando joder ya eres un profi que llevas yo que sé 20 años dibujando que de repente tienes que empezar a dibujar con otra mano que vosotros a mí a mí insisto perdona insisto que fue muy liberador y aprendí un montón de cosas hasta llegar al punto al que quería porque yo antes de ponerme a dibujar en digital ya me había planteado qué es lo que quería yo del digital yo quería pues integrar los grises que mi lápiz fuera mi tinta y sobre todo a la hora de escribir poder tener los bocadillos desde el principio y modificarlos desde el principio es una locura no, no totalmente ¿qué te voy a decir? una pregunta teníamos vosotros yo estoy currando ahora todo esto sin hacer publicidad a nadie pero qué decir estoy currando con el tengo por un lado una Cintiq y tengo por otro lado un Surface de Microsoft y la sacáis la otra y probé también el iPad y joder para otras cosas no pero lo que es el lápiz me mola mucho como responde vosotros ¿cuál es el que recomendáis? ¿con cuál currera vosotros? yo empecé con un iPad y con el y con el lápiz de Mac o sea de Apple y y luego se me hizo un poco pequeña la el iPad Pro el de 19 perdón el de 12,9 se me quedó un poco pequeño para páginas para ilustraciones y para portadas perfecto pero se me quedó pequeño para páginas entonces me compré una Cintiq una 22 HD y es lo que estoy lo que sigo utilizando me va muy bien yo estoy muy contento con ello no obstante el iPad lo sigo utilizando y es la es la herramienta que me llevo para en viajes por ejemplo o lo que me bajo a tomar un café y quiero hacer unos bocetos mientras pues me llevo el iPad entonces ambas herramientas si puedes yo es lo que recomiendo o sea tener una estática ¿sabes? una y otra una de sobremesa y otra por rátil y esos dos perfecto también es que hace mucho que no utilizo nada de Microsoft o sea así que no te sabría decir tampoco no me he probado que yo me cogí el iPad con la intención de usarlo con movilidad pero ahora es que en cuanto salgo de casa no he trabajado es que no 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 prefiero ir con prisas luego y apretar pero si el iPad con la con la nueva con el nuevo sistema operativo de Apple creo que se va a poder utilizar el iPad dentro del ordenador ¿sabes? y esto es una cosa que tengo que probar a ver sus tiempos de respuesta y demás porque el tacto que tiene el lápiz del iPad es es flipante a mí me ha me ha matado mogollón de guay o sea es acojonante es una cosa tremenda y eso lo he usado poco lo usé para hacer el cómic de Navidad del año pasado y me moló si pudiera utilizar el el Clip Studio TabMate que es el mandito a distancia si lo pudiera utilizar con el iPad igual acababa utilizando la Cintiq de 24 como mesa pero de momento de momento no de momento no me lo plantearé yo que sé yo sigo pensando que igual el próximo sacan un iPad Pro especial dibujantes con un par de pulgadas más y entonces ya ni me lo pienso si es que esa es la movida si hubiera uno que fuera 15 pulgadas o sea que fuera como una 4 con un poquito más de espacio con esa y que luego tuviera yo que sé un puerto USB para poder sacar datos y tal bien y tal sería perfecto pero al final es como que a todos le falta un poquín de algo como el iPad no sé que el Surface está muy bien pero tiene tanto que el y joder ya es 2019 yo que sé me gustaría tener ya como el bueno el definitivo sí es una lástima en el 2000 no sé si era en el 2006 o en el 2007 había una empresa americana que hacía portátiles por encargo cogían lo que viene siendo un portátil bueno le arrancaban la pantalla y le ponían una una cintic encima tapando el teclado y lo hacían como un como lo que venía siendo como un iPad gordo pero era tamaño tamaño si lo diré tamaño portátil entonces era una 4 de pantalla eso era fantástico claro ordenadores customizados imagínate lo que costaba aquello pero era perfecto el concepto está ahí todavía no hemos llegado ¿por qué? vente a saber bueno también a mí cada vez que toco algo que no sea un ordenador que no que tenga Windows me dan pampurria yo no puedo pues yo no me he acostumbrado soy tonto yo es que soy de PC por ejemplo yo como un Mac es que no no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo sé que son geniales pero como que no no somos muy amigos esto lo digo al tanto de que si algún empresario de Apple que está escuchando esto y quiere que vuelva a un productor de Apple y cambie de opinión yo le digo que te lo regale ¿no? tú vosotros no habéis probado ninguno de Microsoft ¿verdad? te queréis probarlos también por si acaso ¿no? sí vale bueno pues ahí hemos dejado eso no sé yo creo que estoy creo que estoy en el punto de ni regalado es que es que no yo siempre estoy estoy ¿sabes? preparado para que me convenzan de que estaba equivocado ¿sabes? regalado es la palabra mágica quiero decir si algo funciona funciona o sea no voy a negarlo por principios ni nada de eso es como si me tengo una amiga que es programadora y siempre está diciendo tío Linux ya es que no sé bueno sí hombre pero tienes que ser programador para saber usar Linux no si es muy sencillo es que soy muy torpe muy sencillo es un Apple es muy sencillo yo es que no sé el hombre pasando por encima Windows que yo que sé pues si estás acostumbrado o no o lo que sea pero hombre pues mucho pasar por encima estás estás dinos audio total te pones te pones y lo que yo tardo en pillarle al Clip Studio le pillas tú el truco al Windows pero el Surface por ejemplo el de tener un PC PC dentro pues es una ventaja muy tocha porque tienes el Photoshop sin sin chorradas o tienes el Clip Studio como tal y en ese sentido te da más flexibilidad que esa es la parte del iPad que a mí me deja un poco siempre como ansiedad sí sí tienes razón estoy contigo no obstante es que el Clip Studio es cuando empiezas a coger soltura con él empiezas a darte cuenta de todas las cosas que puedes hacer con Clip Studio que te hacen no necesitar Photoshop para nada entonces poco a poco el propio Clip Studio te empieza o sea tu soltura con el Clip Studio empieza a negar que necesites salir de ello o sea es como el mejor la mejor seducción posible lo único que para lo que he hecho de menos ahora mismo el ni siquiera Photoshop es en realidad el Illustrator para poder hacer logos o diseñar elementos que poner o sea elementos gráficos que poner en los TVOs o en una ilustración ¿sabes? bueno y la gestión de textos de Clip Studio es desastroso lo es y a la vez es como puedes trabajar con ello o sea una vez que sabes que esto es un desastre esto bueno vale pues lo hago grande ya lo reduciré ¿sabes? mira esto no no me deja editar en absoluto la fuente según estoy escribiendo no pasa nada lo raster hago lo que sea enorme lo rasterizo y luego ya hago lo que sea con ello ¿cómo se llama el OpenType? no tiene OpenType y claro el espaciado entre caracteres le falta un punto de finura que cuando lo ves comparado con algún un texto con el OpenType pues se nota a la vez es que no soy oye no que os iba a decir que tengo que ponerme a currar en mervella que voy a ver si voy a ver si corro un poquillo más que me da penica porque me lo estoy pasando muy bien pero pues despides tú despides tú venga hasta luego que no que hablamos otro día con con más calma sabiendo ya las horas y y ahora que sé cómo hace funcionar la grabadora de voz que ya lo habrá espera todavía no lo sabemos bueno eso es verdad eso es verdad pero pero que sí que hablamos otro día de de más fricadas joder muy bien que hace pues guay oye que bueno charlar contigo que hacía la de Dios que no coincidíamos si joder que ya que ya son años macho pero vamos que el hablamos por aquí y que le tomamos eso cuando vaya para para allá pues quedamos los días para hacer el muy bien por supuesto sí que ya me da perica los derechos obviamente pero bueno mandad fotos eso es lo que ya haremos algo sí manden fotos eh despide venga ¿cómo es esto? pues nada que oye que un placer hablar con vosotros chavales que hablamos otro día ¿cómo se despide esto? hasta luego dibujantes ah eso es eso hasta luego dibujantes hablamos espera 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 y di que hay que darle like hay que suscribirse ah suscribanse al canal y denle al like y denle al like en japonés bueno, no, pues nada matakondo matakondo minaisa veo ya ne hasta luego pobre que, nada adiós